Jesús que te puede perdonar, aquí está el Señor que puede darte una nueva vida el Señor dice ven luego, no te tardes, que nada te detenga porque hoy es el día de salvación, hoy es el día que ha preparado Dios para que tu nombre sea escrito con letras de oro en el libro de la vida del Cordero este es el día que hizo el Señor, esta canción dice quiero que aprendas también a perdonar y que difícil es que hoy en día perdonemos a aquellos que nos ofendieron que difícil es decir yo te perdono cuando hay en nuestro corazón una raíz de amargura cuando en el corazón hay algo que nos dice me tengo que desquitar y me la tienen que pagar y mucha gente ha dicho mis ojos han de ver como le pasa esto y esto y esto más a esa persona que me hizo daño, que tristeza, que tristeza que hoy en día la gente así está viviendo al ojo por ojo y al diente por diente pero si queremos que nuestro Dios que está en el cielo nos perdone los pecados tendremos que también aprender a perdonar aquel que nos ha ofendido aquel que ha lastimado nuestro corazón y saben aquí está Cristo el que te ayuda a perdonar puede decir es que yo no puedo, para mí es difícil bueno hoy está con nosotros Jesucristo que Él te pueda ayudar para que tú aprendas a perdonar aquel que te ofendió y que tengas una nueva vida en Cristo Jesús esa es la primera noche mañana estaremos aquí también el domingo